Estamos con Rodrigo Dibu Silva, uno de los titulares del encuentro de mañana ante Gales. Dibu, ¿cómo está el equipo? ¿Cómo ves la preparación a 24 horas del partido? La verdad que está muy lindo, estamos a 24 horas de jugar. Tremendo partido, algo increíble. Nos preparamos, yo creo que fue una buena semana. Nos preparamos de la mejor forma que pudimos. Y ahora ya está todo hecho. Ayer tuvimos el campeonato de ranking y creo que salió muy bien. Y ahora hay mucha ansiedad, con mucha ganas de jugar y esperar hasta el momento del partido. ¿Cuál es la clave en estas horas? ¿Bajar la ansiedad? ¿Tratar de relajarse un poquito? Sí, tratar de relajarse, no pensar mucho. Me trataba de hacer la cabeza, me trataba de hacer la cabeza y te volví loco. Pero eso, tratar de estar tranquilo y despejarse un poco. ¿Dónde te imaginás que tienen que estar las claves del juego de Uruguay? En la semana varios de tus compañeros decían el tema defensivo. ¿También se ha trabajado en la reposición, en la velocidad de la reposición? ¿Por dónde pensás que están las claves que tiene que tener Uruguay? Sí, la verdad que lo que más trabajamos esta semana fue el tema de defensa, la reflexión, estar activos. Y creo que va a pasar por ahí, por la primera línea de defensa. Y estar rápido, porque este nivel es una velocidad que nunca jugamos, la verdad. Va a ser algo de nuevo y vamos a tener que estar muy activos. ¿Sirvió un poco también el reconocimiento de ayer para sacarse la sorpresa del Millenium? No sé, llegaron, lo vieron, es un estadio impresionante. Pero bueno, mañana ya es directamente a jugar y a concentrarse en el juego. Sí, la verdad que vino bien, reconocimos la cancha, está todo muy lindo. Y sí, mañana ya vamos a entrar a jugar.